Conseguir resultados estéticos excelentes es lo que marcará la diferencia entre usted y los demás. Por eso hoy vamos a recorrer los pasos para obtener una restauración directa anterior perfecta con productos que le proporcionarán los resultados que desea. El primer paso es la limpieza dental. Se recomienda una pasta sin fluoruro para evitar los efectos perjudiciales en el grabado del esmalte. Clinix sin fluoruro es el producto perfecto para este paso. Su tecnología de perlita patentada primero funciona como pasta limpiadora abrasiva y se convierte en un pulidor de alto brillo en cuestión de segundos. De este modo podrá comprobar el color del diente natural e identificar el tono que necesita. Ahora llega el momento de aislar el campo operativo con un dique de goma, un paso crítico para evitar la contaminación. Optidama es un dique anatómico en 3D con un diseño único que se puede montar rápidamente. Ahora ya estamos listos para la adhesión. La clave radica en garantizar que el grosor de la película sea bajo y el color de la fórmula neutro, de forma que la capa adhesiva sea imperceptible. Optivon XTR es un sistema de dos pasos con un procedimiento uniforme que funciona con cualquier protocolo. Proporciona una resistencia adhesiva extraordinaria y excelentes resultados estéticos. Posee un color neutro y solo un 15% de carga de relleno y por consiguiente un bajo grosor de película. El siguiente paso es el que le convertirá en un verdadero maestro de la restauración, la reconstrucción dental. El composite universal Harmonize, creado con la tecnología de la respuesta adaptativa, ART en inglés, Adaptive Response Technology, posee una exclusiva viscosidad dinámica que se traduce en manipulación, esculpido y moldeado sobresalientes. Las nanopartículas generan una superficie uniforme y fácil de pulir con un bajo desgaste. Su forma esférica controlada hace que la restauración refleje la luz igual que los dientes naturales y con más realismo que otro competidor. Para unos resultados estéticos, la capa de composite se debe polimerizar con una profundidad uniforme. Demi Ultra no solo le permite esta uniformidad, sino que además es muy fácil de utilizar. Siempre disponible. Se recarga en solo 40 segundos y ofrece los resultados que usted desea. El último paso es proporcionar a la restauración un gran acabado y pulido. Los discos de acabado OptiDisc ofrecen distintos niveles de grano codificados por colores. Su flexibilidad le permite alcanzar las zonas más complejas a la vez que el mandril patentado evita las marcas y los rasguños en los dientes. Ahora solo tendrá que elegir la punta correcta de OptiOneStep para que la restauración tenga el brillo final que necesita. Y con esto habrá acabado. Una restauración hermosa y natural es el modo de asegurarse de que sus pacientes estén satisfechos. Consulte más información sobre nuestros productos y las tecnologías con las que se desarrollan en caredental.com y no se pierda nuestro siguiente procedimiento dental. ¡Suscríbete al canal!